Durante la última semana en el distrito de Barranca Bermeja no se han reportado personas fallecidas por COVID-19, sin embargo, se reportan seis casos activos, de los cuales se encuentran recuperándose en sus respectivas viviendas. El secretario de Salud, Harold Durán, habló acerca de la importancia de usar el tapabocas como un elemento de autocuidado. Realmente el tapabocas yo creo que después de esta pandemia se volvió un gran amigo de todos tenemos un tapabocas porque inclusive desde antes de la pandemia el tapabocas siempre ha sido requisito o es exigible cuando usted tiene un cuadro gripal, simplemente por ser humano y no contagiar al resto del grupo. Así como cuando en el colegio le dicen no envíe a su niño que tiene gripa y va a contagiar al resto del salón y usted lo sigue enviando y el salón se contagia. Entonces el tapabocas sigue siendo un elemento de protección personal bastante útil, no solamente en el marco del COVID sino de las diferentes enfermedades virales que generan algún tipo de síntoma gripal que por supuesto nosotros desde diciembre lo hemos venido alertando, le hemos venido comentando a la comunidad por medio de la circular 045. Asimismo entregó recomendaciones para tener en cuenta durante estos días santos donde se presentan aglomeraciones debido a las diferentes actividades religiosas que se desarrollan en esta semana mayor. La recomendación en estas épocas número uno y la regla de oro es que si usted está con algún tipo de síntoma gripal o que se relacione con coronavirus, aíslese o absténgase de salir y de compartir en lugares de alta afluencia de personas, use el tapabocas en todo momento, si tiene alguno de estos síntomas y se atreve a salir, al menos hay que tener un poco de responsabilidad social y usarlo para evitar el contagio con las demás personas y por supuesto el tapabocas sigue siendo obligatorio en absolutamente todos los sitios cerrados o espacios cerrados, es decir, espacios donde no haya circulación de aire, donde no hayan ventanas y en los colegios, en las instituciones de salud, en los hogares geriátricos o de los adultos mayores y también en todos los medios de transporte sigue siendo obligatorio. De los seis casos activos en el distrito, dos fueron diagnosticados durante la última semana correspondientes a un hombre y una mujer.